Bienvenidos al canal Significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con virginidad, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar que usted es una virgen simboliza la pureza y potencial. Tenga en cuenta que el sueño no necesariamente significa la virginidad física real, pero también puede representar a la inocencia emocional. En particular, si usted no es virgen, pero sueña que lo es, entonces significa arrepentimiento remordimiento pasado. Tiene que dejar de vivir en el pasado y mirar hacia el futuro. Soñar que alguien es virgen indica la integridad y la honestidad. Puede tener un ideal que usted está atando para alcanzarlo. Soñar que usted está perdiendo su virginidad se refiere a sus deseos de intimidad y cercanía. Usted está tratando satisfacer sus necesidades de amor físico y emocional. El sueño también puede ser provocado por sus pensamientos de vigilia de perder su virginidad. Su mente está preocupada por cómo va usted a perder su virginidad. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.